¿Cómo andas Alejandro? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Todo bien. Gusto verte, tanto tiempo. Nos vimos el otro día que te vi ahí a la pasada que estabas en América 24. Veníamos de lo del año. La otra vez que charlamos estaba todo tranquilo, estaba más relajado. Hacía poco que estabas al frente, va, al poco, ya llevabas unos meses. Relativamente, en la provincia de Buenos Aires no hay muchos días tranquilos. ¿Cómo está todo? ¿Lunes y martes? ¿Y miércoles? Está difícil, está difícil. Hoy nosotros, insistiendo con el diálogo, hicimos una oferta que consideramos una muy buena oferta. Porque además era una oferta, Alejandro... ¿Podés explicarme la fácil? Sí, muy fácil. Porque te voy a decir algo. Por ahí das por sentado que todos estamos... Pensá que del otro lado hubo gente que laburó, tuvo problemas familiares, problemas en el trabajo. Y está, y no vive en Provincia de Buenos Aires, y vive en otra provincia... A ver, explícame fácil, ¿qué le ofrecieron hoy? Te lo explico facilísimo. De hecho, hay posteado una carta de la gobernadora que lo explica más fácil de lo que yo le voy a explicar. Nosotros, en la anteúltima reunión, les habíamos ofrecido, como los gremios tenían especialmente Cetera, Suteba, tiene un problema político con aceptar el 18. ¿Por qué un problema político? Porque no quieren, digamos, políticamente que ese número figure como el número de la inflación de este año, que es lo que nosotros creemos que va a pasar. Pará, pará, frena ahí. Ahí me estás dando un porqué de la batalla. Entonces, vos decís que si ellos te aceptan el 18%, están aceptando, de gremio opositor, que la inflación va a ser del 18%. Que la inflación está bajando, efectivamente. Pero bueno, nosotros quisimos salir de eso, entonces les dijimos, bueno, vamos a hacer una cosa, ningún número, no piso, no techo, les damos la inflación, lo que sea la inflación. ¿Cómo le damos la inflación? Claro, el docente va a cobrar... Si te da en junio 24... El docente cobra 24. Si da 30, 30, si da 50, 50, si da 10, 10. ¿Y en cuánto arrancamos? ¿En 18? Bueno, no. Entonces, ellos nos pidieron precisiones y lo que les dijimos hoy es, miren, vamos a dar una suma fija la semana que viene, dependiendo el rango salarial, es decir, cuánto cobra cada maestro por tramos, y esa suma va de 800 pesos a 2.000 pesos. No remunerativa. Sí, pero no remunerativa es para la semana que viene para darla rápidamente y que el docente tenga dinero en el bolsillo la semana siguiente, porque después eso se va a incorporar al salario cuando terminemos de cerrar el acuerdo y se le van a hacer los descuentos correspondientes, etc. Era la forma que teníamos de decir, bueno, acá va a haber, ya hay plata inmediatamente, esto es un puente, sigamos negociando la semana que viene con los chicos adentro del aula. ¿Y qué te dijeron? Que no. ¿Cómo te dicen que no? Así, no. No te dicen, mirá, te tengo que explicar, Alejandro, no te lo puedo aceptar por tal y tal cosa. Ellos dicen que no porque hay un paro nacional, entonces lo que nosotros decimos es que un paro nacional es un artificio, porque no hay escuelas nacionales, es decir, el lunes no es que va a haber escuelas nacionales con alumnos nacionales y docentes nacionales sin clases, el lunes en cada una de las provincias, inclusive algunas como San Luis que arreglaron, también va a tener un paro. Ahí hay un tema y espero que no te enojes, si te enojas lo voy a lamentar mucho, pero te vas a, espero que no te enojes. Por lo menos yo siento, y creo que lo comparto con Eduardo, y son muchos en tu gobierno y algunos gobernadores, que ustedes arrastraron al quilombo a todas las provincias. Hay provincias que arreglaron el 40 y ustedes plantearon el 18 y llevaron un paro nacional. Entonces, incluso el propio Rodríguez Larreta, tenemos información que le puso los puntos al gobierno provincial y le dijo, che, yo voy a arreglar el fin de semana, basta. O sea, ahí también te pido que me des una respuesta a esto. No, te lo doy absolutamente. Primero, no ha existido eso con Horacio. Nosotros, la Nación, la Ciudad y la Provincia... Igual si hubiera existido no me lo ibas a reconocer nunca. No, no, Alejandro. Me ibas a jugar al truco, me ibas a cantar falta en vivo con 21. No, somos un equipo, nos hablamos telefónicamente, inclusive ni siquiera tenemos la tontería esa de las jerarquías. Entre nosotros nos hablamos, continuamente nos ayudamos, nos damos una mano, porque estamos en un mismo proyecto. Pero ¿sabes cuál fue la mirada de algunos? Es cómo no arrancaron, no te digo, ¿cuánto les habían pedido? 25. Alejandro... 25, bueno, listo, 25. El único que arregló en esos términos, y la verdad que yo no he visto ese arreglo, digo, me gustaría ver la grisa salarial y todo, es San Luis. Después hay 7, 8 provincias que han arreglado, están en vías de arreglar, entre el 17, el 18, el 19, ¿sí? No hay arreglos por más que esa plata. Ah, pará, pará, entonces nos quedamos con el efecto San Luis... Se queda con el efecto San Luis, que es otra cosa, y hay otra cosa. Por eso yo te digo, yo no vi la grisa salarial, porque a veces vos, digamos, hay un arreglo en un determinado número, pero resulta... Para que vos te des una idea, yo tengo un escalafón docente con más de 400 cargos. A lo mejor a veces estás arreglando y te das cuenta que un cargo, el bibliotecario o el preceptor de comedor, te ha quedado absolutamente desfasado y ese tiene un 100% de aumento, que en plata no es mucho. Escuchame una cosa, con Macri, esto, explícaselo a la audiencia, a mí me gustan las cosas fáciles, para entenderlas fáciles. Esto es, ustedes solos como equipo arreglando esto, o hay llamada a Casa Central a preguntarle, escúchame, ¿qué hacemos? ¿Un poco más, un poco menos? ¿Quién les ecualiza al día a día? ¿Estos de ustedes solos? No, 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 no. ¿Macri está en esto? Ni lo uno ni lo otro, Mauricio ha estado desde el primer día con nosotros, de hecho, yo creo que él tiene conversaciones diarias con la gobernadora, y la verdad que nosotros no hubiésemos pasado el año pasado, si no hubiese sido por la firme decisión de Mauricio Macri de ayudar a los bonaerenses. Esa es la verdad, de hecho, Alejandro, cuando nosotros asumimos, no se podían pagar los salarios y la guinaldo, por un acuerdo irresponsable que había hecho Scioli, y que al final de cuentas no se podía pagar, y lo pagamos nosotros. ¿Por qué? Explícame eso, no entiendo. Porque Scioli, que quería ser candidato a presidente, decidió cerrar todas sus paritarias en alrededor de 40 y pico de puntos, ¿sí? Cuando ese año la inflación dio 25. Ahora, es fácil ser así generoso, ¿sí? Cuando esa generosidad conlleva irresponsabilidad. Ahora, nosotros sabemos que el reclamo docente es justo, y queremos dar lo mejor que podamos, y hacer el mayor esfuerzo, como dijo la gobernadora, lo que no vamos a hacer nunca es prometer lo que no vamos a poder pagar. Acá te voy a tirar una pregunta que, mirá, tal vez, yo no te voy a meter fichas contra Varadel, y voy a seguir hoy con cierto varadelismo, porque yo quiero que se destrabe esto. Si yo te sigo metiendo fichas contra Varadel, y yo ahora acá te hago tirarle toneladas de basura arriba a Varadel, no arreglás nunca más con Varadel. Entonces, mi granito de arena a esto, más allá de entrevistarte, es que los pibes vayan el lunes o el martes a la clase. Es, ¿qué le reconoces a Varadel? Que te está viendo a esta hora, te está viendo, está en la casa viendo Varadel como a Petrosini, quienes están viendo. ¿Qué gesto podés tener vos desde acá? Ahora, ¿entendés la postura de Varadel, que va a las bases, y las bases le dicen, escuchame, Varadel, el tipo tiene lecciones internas, te pones un poco en las botas de Varadel, haces empatía con él o nada, es como el Guasón y Batman. No, 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 de ninguna manera, no, de ninguna manera, y además no vas a escuchar ni de mí, y no has escuchado del gobierno provincial ningún tipo de descalificación personal hacia Roberto Varadel. Varadel es un sindicalista, es un sindicalista docente, como hay muchos, lo que yo creo es que en este caso él ha quedado atrapado en algo que es muy complicado, que no es sólo un año electoral común, es un año electoral para él, donde él tiene una fuerte oposición y debe mostrarse duro, pero además yo creo que él pertenece a un espacio político que es el kirchnerismo, no porque lo digo yo, sino porque él lo ha manifestado, y su gremio así se ha manifestado, que junto con la CTA de Hugo Yasky, que junto con otras organizaciones sociales y con sectores muy radicalizados del kirchnerismo, generar tensión social, porque a vos no se te escapa, Alejandro, que llevar a los docentes a un conflicto... Pero ahí ves a Ale, ya le tirás al tipo. No, estoy hablando de política, Alejandro, no estoy hablando de términos personales. Pero generar tensión social es tratar de hacer quilombo, es tratar de que todo se pudra. Alejandro, es la primera vez, y esta es mi novena paritaria, que nosotros como equipo, junto con el Ministro Lacunce y el Ministro Villegas, negociamos con un paro lanzado 10 días antes. En general cuando se lanza un paro se interrumpen las negociaciones. A nosotros nos dijo la Gobernadora Vidal, hasta el último esfuerzo, hasta el último esfuerzo del último día, dialoguemos, y lo hicimos. Y ¿sabes qué, Alejandro? Lo hicimos contra toda esperanza, porque los gremialistas, Varadel, Petrosini y todos los demás gremialistas, salían a hablar con ustedes, con los comunicadores, y decían, nos den lo que nos den, el paro no se levanta. Igual nosotros hicimos todo el esfuerzo. Y si mañana recibo un llamado, yo salgo, me levanto de la cama y vamos a negociar con los otros dos ministros. ¿Cómo, cómo, cómo? Claro, si mañana, abrir una ventana de oportunidad para... No mañana, si ahora termina el programa y te llama Varadel o te llama Petrosini y te dice, mañana a las 10 nos juntamos, te juntás y... Nosotros estamos dispuestos a seguir haciendo el esfuerzo. Pero pará, ¿para qué te juntás? ¿Tendrías algo nuevo o estás en la misma? Nosotros nos juntamos para hacer el mayor esfuerzo siempre. Ahora, ten en cuenta que hoy se dictó una conciliación obligatoria en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Que nunca hubiésemos querido dictar, pero que ante la intransigencia que encontramos hoy, porque ojo, ¿eh? Ellos lo tomaron como una tocada de cola eso. No, Alejandro, mirá. A ver, no solo se pone en juego el derecho social de los alumnos a la educación. Lo que ellos hicieron hoy también impide que la semana que viene 300.000 docentes, 280.000 docentes de la provincia de Buenos Aires no tengan dinero en sus bolsillos. ¿Cómo, Ale? ¿Por qué? Porque nosotros, esa suma a cuenta... Entraba la semana que viene. Entraba la semana que viene, además es una suma a cuenta para seguir negociando. Y además, digamos, los docentes que se plieguen al paro van a sufrir el descuento en los días de paro, ¿sí? Y ojo que los gremialistas no les descuentan el salario cuando hay paro, ¿eh? Entonces, es un poco como... ¿A ellos no les descuentan el salario? No, porque la mayoría tienen... La mayoría, si hay algún delegado, la mayoría, tienen licencia gremial y se los paga el sindicato el salario. Entonces, es un poco como el cuento del Capitán Araña, ¿no? Embárquense que yo me quedo en el puerto. Escuchame una cosa. Tema voluntarios. Sí. Otro temón para debatir, lo debatía con la mesa. ¿Cómo es eso de los voluntarios? Porque María Eugenia dijo, acepto la llamada, el ofrecimiento de los voluntarios. Ahora, ¿es ilegal? ¿No es ilegal? Lo hablamos con Eduardo y con Romina, que una pequeña discusión es, yo no te dejo mi hijita o mi hijito, a menos que no tenga otra, a una persona que no conozco, que no sé quién puede estar ahí detrás. Y harías muy bien, Alejandro. Bueno, entonces, explícame lo de los voluntarios. Y harías muy bien. No, lo de los voluntarios tiene que ver con canalizar esa tremenda energía que se suscitó en la sociedad civil, que está indignada frente a esto. Ahora, no en la escuela. ¿Fue genuino eso, Ale? Porque sé que empezaron a decir que era un invento de Durán Barba, de Marcos Peña. A ver, dentro de poco van a decir que Durán Barba y Marcos Peña participaron del complot contra Kennedy. No, no es así. A ver, hubo una gran... Trolls hay en todos lados, te puedo mostrar mi Twitter y que vos veas. Digo, ahora acá hubo una inmensa sinergia de la sociedad civil que está indignada, que quiere un cambio, que es parte de ese cambio. Entonces, ¿qué pasó para canalizar esto? Lo que nosotros hicimos fue generar una inscripción para que esta gente, nosotros la podamos derivar a un montón de centros informales de apoyo escolar con el que trabajamos en política socioeducativa, parroquias... Pero ¿quién iba a controlar a los voluntarios? Bueno, estamos trabajando, por ejemplo, con intendentes que están llamando, se entrevistan con ellos... Porque ¿sabés qué...? No van a estar en las escuelas, Alejandro. ¿Sabés por qué impacta tanto psicológicamente el paro? Porque hoy tenía una... Ya me quiero aprovechar para charlar con vos y luego ir a la mesa, pero el problema es que hay muchas familias que el lunes tenían armado su día para ir a trabajar. Está bien, la escuela no es un depósito de chicos, pero también ayuda a madres, a padres que hoy están llamando al viejo, dame una mano a los papás, a una hermana, a un tío, con quien la señora que limpia, con quien se quedan. Impacta, molesta, rompe soberanamente los testículos. Vos sabés cómo es Ale. Exactamente. O sea, no es un paro más. Exactamente. Y nosotros, y yo te lo voy a decir humildemente, y sabés que somos un gobierno que reconoce errores, hasta, digamos, hemos sufrido este febrero toda una serie de cargadas y todo por eso. Pero yo te voy a decir algo, Alejandro. Quienes lanzaron un paro intentando obstruir el diálogo diez días antes de que comiencen las clases, no fuimos nosotros. Pero no los provoques más, Ale. No, no, no. No los provoques más, no vas a arreglar más. Tirales una soga, tratá de tirales un puente para arreglar. El puente fue esta tarde, el puente fue esta tarde y no lo aceptaron. Igual estamos dispuestos a seguir hablando. Pero ¿sabés qué, Ale? Yo lo que siento es que muchas veces algunos periodistas nos dicen, bueno, las responsabilidades compartidas. Alejandro, no somos lo mismo. No somos lo mismo. No somos nosotros los que no hicimos oferta. No fuimos nosotros los intransigentes. Porque cuando vos, en un reportaje, un gremialista te dice nos ofrezcan lo que nos ofrezcan, el lunes hay paro, entonces ¿de qué lado está la intransigencia? Pero tengo una pregunta, Alejandro. Si te dicen eso, porque yo también creo que el detalle final de los grandes acontecimientos está dado por un pequeño hecho. Un pequeño hecho. O sea, desde un loco que enciende la chispa, pasó en miles de casos, incluso en la propia historia universal. La primavera árabe en el último tiempo comenzó por un suicidio a Lobonzo en Túnez y se fue, como fichas de dominó, pegando en la mayoría de los países árabes. O sea, ocurre, y también creo que un pequeño gesto puede acercar o alejar. Si los tipos decían eso, ofrezcan lo que ofrezcan, vamos a ir al paro. ¿No había que ser un poco más piola, tener un poco más de calle, de barrio, y no entrar en esa que te están provocando y decir, está bien, Roberto, arreglemos, Marta, vení, sentate, arreglemos de alguna manera. Mirá lo que te estoy diciendo, parece hasta bizarro lo que te planteo, Alejandro, pero es no ir, somos casi enemigos. No, yo no soy enemigo de nadie. Nosotros no tenemos enemigos. ¿Había afecto en ese momento de la negociación? ¿Cómo eran esas negociaciones? ¿Quién se sienta de un lado del otro, Alejandro? Quiero saber eso, ¿cómo es? ¿Hay 10 de un lado, 10 del otro? ¿Cómo es? No, no, a ver, en este caso lo que pasó con el paro es que eso interrumpió muchas de las reuniones informales en las que en realidad se arregla esto. Las paritarias no se arreglan en la mesa esa grande con 40 personas y fotógrafos. Pero yo te digo una cosa, nuestro gobierno, María Eugenia, cada uno de nosotros tiende la mano. Nosotros estamos dispuestos a seguir charlando. Lo que queremos es seguir charlando con los pibes adentro, Ale, porque cada día que hay sin clases es un día donde el país va a tardar más en desarrollarse, es un día donde el país pierde una gran oportunidad. Cada día sin clases. Y ¿sabes qué? No hay que, frente a la primera dificultad que surge en una negociación, utilizar la herramienta más grave que se tiene que decir a un paro. Fijate en otros gremios que a veces vos te enterás, qué sé yo, que es Mata, la UO, hace seis meses que están negociando y recién ahí se comienza a hablar de la posibilidad de un paro. Ale, te quiero agradecer que hayas venido. ¿Alguna pregunta de la mesa, muchachos? No sé, están viendo atentamente, quiero aprovechar. Me gustaría hacer una pregunta. Yo tengo aquí la amenaza que sufrió Varadel y toda su familia. ¿Sabés dónde están tus hijos en este momento? Nosotros sí, desde tu hija más chiquita a los tres mayores, incluso a tu nieto también. ¿Ustedes repudian fuertemente esto o van a hacer lo mismo que el Presidente de la República diciendo...? No, no, Eduardo. Nosotros repudiamos fuertemente esto y cualquier tipo de violencia en la política. Vos fíjate una cosa, yo este año cumplo 50 años, empecé a involucrarme en la política en 1983, cuando tenía 15. Somos hijos de la democracia. Nosotros no creemos en la violencia en la política, de ninguna forma. Ni en esta, ni en ninguna otra, ni en los escraches, ni en ninguna otra forma de violencia. Creemos en el diálogo. A nuestro gobierno se le pueden decir muchas cosas, algunas las comparto y otras no. Pero no nos pueden decir que desde que surgimos como espacio político no hemos dialogado siempre. Usted no dice con el Presidente que se cuide solo Varadel. No, eso fue porque hubo un... Entiendo que un diputado le dijo algo y el Presidente dijo eso. Ministro, si Suteba, si gana la agrupación de Varadel, la interna de Suteba, a mediados de este mes, ¿se va a poder negociar? Ahí realmente hay una inquietud negociadora. Yo, a ver, no, porque la interna no es, Daniel, se habla del cierre de listas. La interna, no sé si es dentro de 60 o 90 días. Por supuesto que, digamos, el espacio para la negociación está siempre abierto. Y yo no quiero opinar sobre lo que pasa dentro de un gremio porque no me corresponde a mí. ¿Y el miércoles qué pasa? ¿El miércoles hay...? Porque el paro, lunes, martes y miércoles, ¿qué pasa? Bueno, el Ministro Villegas, que hoy lanzó la... dictaminó la conciliación obligatoria, citó para una reunión el miércoles para volver a negociar. Ahora, Ministro, yo quería... El miércoles volvemos a negociar. Yo quería preguntarle si hicieron el mayor esfuerzo que podían hacer de alguna manera, lo que se hablaba acá en la mesa, también de alguna forma María Eugenia Vidal buscó marcar la cancha y decir, bueno, hasta acá, porque cambiamos y porque no vamos a dejarnos torcer el brazo. ¿Usted cree que con la lapicera en la mano hicieron el máximo esfuerzo en la oferta que pudieron hacerle a los docentes? La verdad que pensar eso de María Eugenia es no conocerla. María Eugenia no... Ni ninguno de nosotros, digamos, trabajamos para que nos tuerzan o no nos tuerzan el brazo. Para nosotros lo importante es producir resultados que impacten favorablemente en la gente. Nosotros queríamos empezar las clases. Sí, queremos empezar las clases. ¿Y era el máximo esfuerzo? Eso le pregunto. Nosotros hicimos el máximo esfuerzo, sí, sí. Alejandro, te agradezco mucho que seas venido. A destrabarlo mañana. Se puede. ¿Cuándo? Si te van viendo, ¿quién se destraba acá? Sí se puede. Gracias, Alejandro. Muy amable por venir. No, muchas gracias. En serio, siempre. Que sea con suerte. Destrámelo, Alejandro. Que estén los chicos en las clases el lunes. Gracias, Alejandro. Gracias. 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 Gracias.